¡Eh! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixels y hoy en un nuevo vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir huevos, ¿vale? Enchanted Hex, Super Enchanted Hex y huevos normales, ¿vale? Antes de comenzar con el vídeo, deciros que cuando lleguemos a 500 suscriptores voy a regalar una Aspect of the Dragons, así que pues eso. Ya sabéis, suscribiros y darle a like y regalaré una Aspect of the Dragons cuando lleguemos a 500 suscriptores. Así que bueno, también antes de empezar con el vídeo, quería deciros que la gente que no es VIP ahora mismo no puede entrar al servidor porque están arreglando unos problemas con el banco y con la Action House, ¿vale? Porque va a ser que hay gente que ha perdido monedas, entonces ahora mismo no se puede usar el banco, ¿vale? No se pueden depositar monedas, ni se pueden withradear, tampoco se puede ir al banco normal, ni se puede usar la Action House, así que no se puede usar nada de eso. Así que yo os lo aviso para que sepáis y no entrarán a dejar a los jugadores normales para que no haya una sobrecarga de jugadores en el sistema, ¿vale? Bueno, pues vamos con el tema del vídeo, huevos, ¿vale? Para conseguir huevos, lo primero que vamos a necesitar va a ser conseguir los 5 primeros huevos, ¿vale? Esos 5 primeros huevos los vamos a tener farmeando chickens, ¿vale? Vamos a poner el chicken minion y vamos a tener que dejar que pase una noche entera, ¿vale? Si tenemos un solar panel de esos que es siempre de día, pues hay que quitarlo y que pase un ciclo, ¿vale? Y pondrá un huevos, los pollos, ¿vale? del chicken minion. Entonces cuando tengamos 5, craftearemos el chicken head, ¿vale? Con el chicken head, ¿vale? Si nos lo colocamos, le damos shift, conseguimos un huevo cada 20 segundos, ¿vale? Después, cuando tengamos ya 9 stacks de huevos, ¿vale? O sea, 9 stacks de 16, ¿vale? Podremos craftear ya la forma de automatizarlo, que será el enchanted egg, ¿vale? Como veis, la graceta. Y una vez que tengamos este primer enchanted egg, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el minion que tengamos de chicken, ¿vale? De pollos. Lo que le queremos ser esos minions. ¿Por qué? Porque cada vez que spawnee un minion, perdón, cada vez que spawnee un pollo, ¿vale? Aparece un huevo, ¿vale? Y ese huevo lo van a almacenar estos minions, ¿vale? Como veis aquí, aquí en los minions se almacenan de un stack de 64, ¿vale? Pero nosotros necesitamos stacks de 16. Por eso siempre tenéis que tener, si queréis, un lava packet para que vaya más rápido y un enchanted egg en cada minion para que exponen con un huevo, ¿vale? Si no, no conseguiréis huevos de manera FK. ¿Vale? ¿Cómo hacer para que esto sea un proceso más rápido y conseguir muchos más huevos? Para conseguir huevos necesitamos estar en la isla, ¿vale? Para que spawneen con huevos. Por lo que hay que hacer una FK pool. Yo la he hecho con dos teleport pads, pero podéis hacer también una FK pool normal, típica, ¿vale? Como la que hay allí que voy a ir corriendo. Ya que se me han acabado las sopas y pues no tengo la receta para hacerlo. Porque la suelo comprar en el H, pero con el H, pues, fail. ¿Vale? Este es el FK pool normal de toda la vida. ¿Vale? Y, eh... Podéis hacer esa si no tenéis teleport pads. Si no, hacéis la de teleport pads, que es más rápida de hacer y más sencilla. ¿Vale? Al estar ya en la isla, ya spawnearán con huevos. ¿Vale? Y para que... Y si los dejáramos aquí, ¿vale? Se acumularían y no spawnearían más. Porque si hay pollos cerca, dirán que no pueden alcanzarlos. Y, pero, no spawnearán más. ¿Vale? Entonces tienes que hacer de una manera para que se maten o que se caigan o cualquier cosa. Yo lo que he hecho aquí ha sido una corriente de agua. Otra aquí, con los hoppers, por si acaso se me haga un huevo. Y aquí abajo, ¿vale? O agujeros de vacío. ¿Vale? Y caen al vacío y allí, pues, mueren. ¿Vale? Esto lo que hace es que siempre estén produciendo huevos. ¿Vale? Y pueda conseguir grandes cantidades. ¿Vale? Una vez que tengamos... Mira, me faltan pocos para ir con los crafteos. Una vez que tengamos 9 stacks de 16, pues, craftearemos... El super enchante... El enchante de egg. ¿Vale? Para craftear el super enchante de egg. ¿Vale? Que necesitaremos 50.000 de... De la colección de pollos. ¿Vale? Podríamos craftear el super enchante de egg. Que para craftearlo necesitamos 9 stacks de 16 de enchante de eggs. ¿Vale? También podemos hacer otra cosa, que es ganar dinero con los enchante de eggs. Cuando esté otra vez activada la... La opción house. Recordad que... Recordad. Recordad que... Se están vendiendo los enchante de eggs. Solo los enchante de eggs. Por 150.000, 200.000. Fácil. Así que podéis ganar dinero así. O podéis buscar los legendary pets. También os voy a decir que dentro de un mes. ¿Vale? Los pets caerán en picado de precio. Entonces podéis ahorraros y comprar... Y conseguir ahora mucho dinero. ¿Vale? Que yo creo que es la estrategia a seguir. Esto, si alguien tiene una duda, son 8 de bloques. ¿Vale? Para que la corriente de agua. Y aquí 4. Con un cubo de agua en el medio. Y un agujero aquí. ¿Vale? Y luego aquí, pues... Un hopper. Por si acaso. Se me cae algún huevo o algo. ¿Vale? Pues eso sería todo lo que tenéis que saber para poder conseguir... Huevos. La verdad es que es bastante sencillo. El proceso es un poco complicado al principio. Pero una vez que tengáis el primer enchante de eggs. Ya todo era mucho más rápido. ¿Vale? Porque simplemente lo automatizáis ya poniéndolo en un... En un... En un minion. ¿Vale? Esto lo voy a dejar por aquí. Y esto, pues lo tengo aquí. Para luego craftear. Por ejemplo, aquí tengo otro ya más. ¿Vale? Lo que pasa es que todavía no lo... No lo voy a poner en ningún lado. ¿Vale? Como el vídeo se va a hacer un poco corto. Voy a enseñar también lo que está haciendo. Estoy también farmeando ahora glowstone y... Y blaze. Para el tema de las pociones. Porque quiero subir la habilidad de pociones. Que la tengo bastante baja. ¿Vale? Y pues por eso estoy intentando subirla. ¿Vale? Estaba aquí antes haciendo pociones. Pero bueno. Por cierto. Tengo 7 millones y medio. Que los... He obtenido todos. Con el truco que os enseñé en el anterior episodio. ¿Vale? El de... El de la H. De conseguir mucho dinero con los pets. ¿Vale? Pues... Tengo ya 7 millones y medio. Así que la verdad. La cosa bastante bien. Pues eso. Nada más que os tengo que comentar. Ya sabéis. Primero... Esperad a un ciclo de día y noche. Para que consiga... Para que los... Los vuestros... Eh... Ponéis un minio. De huevos. De pollos. ¿Vale? Esperéis a que os ponen pollos. Lo quitáis. Esperéis un ciclo de día y noche. Se saldrán unos huevos. Con esos huevos. Craftéis la chicken head. Con la chicken head. Estáis ahí un rato. Aquí. Cada 20 segundos. Ponéis huevos. Y... Neitaréis 9 stacks. De 16. Para acelerar este proceso. También podéis comprarlo en el H. Pero de momento. Como no está activa. Os lo explico así. ¿Vale? Así que eso. Ya sabéis. Una vez eso. Los ponéis en los minions. Y a farmear huevos. Como si no hubiese un mañana. Recordad que tenéis que estar en la isla. Para que los pollos. Produzcan huevos. Incluso si es en el minion. ¿Vale? Por eso tenéis que tener una feca pool. Y estar conectados. Así que eso sería todo. En plan resumen. Si os ha gustado. Dadle a me gusta. Suscribidos si no estáis. Y ya sabéis que a los 500 suscriptores. Regalaré una aspect of the dragons. Así que eso. Un salito. Ya está. Otra. Chau chau.